Bienvenidos a nuestro canal Ocha Eifa. En este nuevo video vamos a conversar sobre el canal Ocha Eifa. Para más información puedes visitarnos en nuestra página web www.ochaeifa.com y también podrás visitarnos en nuestra página de Instagram, arroba somos Ocha Eifa. En Ocha Eifa nace lo siguiente, el Oquín, la Garza, el Aguandia Sojuano, la Oratoria, los vestidos, los cuatro puntos cardinales del oráculo de Eifa, la pérdida de la memoria, la luna fue a casa de Obatala, las tripas se retuercen, la rotación del mundo está representada por el arco iris. Habla la profanación, el pájaro Olobutu pierde el reinado ante la Garza. Habla el bastardo, se hacen trabajos de santo sin tenerlo coronado. Estas son las recomendaciones del signo OFUNCHE. Tenga cuidado con los chismes y enredos. Cuidado con una tragedia que se va a presentar. Hay que hacer tres esboces seguidos para contrarrestar esto. Ponerse los collares y recibir guerreros. Hacer esbo misi con ristras de ajo. La persona no tiene que hacer Ocha, sino hacer Eifa. El sufrimiento le puede ocasionar un infarto. El hombre nace para ser interpretador de los signos del oráculo de Eifa. Estas son algunas prohibiciones que nos indica el signo OFUNCHE. Tenga cuidado con los chismes y los enredos. También nos indica no discutir dentro del matrimonio. Estos son algunos consejos del signo OFUNCHE. Aquí la persona solo cree en el espiritismo. La persona tiende a ser profeta y transmite los mensajes a la humanidad. Se puede ir preso por farsante y puede haber un muerto en su casa. En este Eifa, OFUNCHE, surgen fuertes dolores de cabeza. Incluso se reciben golpes en la misma. Se puede padecer de tuberculosis. Es un Eifa de trampas y negación de derecho. Después de pasar trabajos y tener poca comida, le vendrá un bien. OFUNCHE es un octo en el que la mujer tiene problemas para proquear. No se debe cuidar hijos ajenos porque destruye su norma de tranquilidad. Un sufrimiento le puede ocasionar un infarto. Es un Eifa de robo. Se debe hacer caso al anuncio de los menores, pues le pueden salvar la vida, de tragedias e incluso de muerte. El hombre tiene romances con personas mayombera, que trabaja brujería muy fuerte y después lo abandona. El padre se olvida de los hijos y estos viven preocupados y pasan una niñez sufrida por falta del calor de estos. Por falta de cumplimiento y no hacer las cosas correctas, puede perder su posición. Un enemigo le puede arrebatar su puesto. El hombre nace para ser interpretador de los signos del oráculo de Eifa. Dice Eifa en este Odum of Unche. Tenga cuidado con los chismes y los enredos. Cuide que no suceda una desgracia en su familia cuando alguien esté en cama, pues se puede caer y darse un golpe. No preste sus prendas a nadie. Cumpla con la promesa que ha hecho. No discutieron en el matrimonio, porque piensa que sabe mucho, y Dios y Orumila son los que más saben. Ha perdido tres suertes, pero le ha de venir otra más grande y saldrá de todos sus apuros. Tenga cuidado con una tragedia. Puede echar sangre por la boca. Debe hacer esbó para no quedarse sin casa. Puede haber separación matrimonial por las peleas con su okuní. La okuní lleva una vida de desenfreno sexual porque sus padres no la criaron de la mejor forma y en estado de gravidez la ha repudiado. Mas no abandone a su hijo para que no pierda su suerte. Cuidado con una tragedia que se va a presentar y que va a querer terminar sin haber empezado. Si es jovení, habla con uno en la esquina que usa un pantalón amarillo y camisa de pintas. La pueden herir o matar. Dele gracias a Yemayá y averigüe qué es lo que quiere. Vístase de blanco. Tome precauciones en los lugares donde asista pues le pueden echar polvos. Usted está criando una niña que no es suya y le van a crear problemas pues es muy majadera y atrevida. Estos son algunos de los refranes que recibe el signo o Funche. Vivir con una persona humilde refresca la mente. El que da el pan al perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Si los zorichas no me dan nada yo no puedo hacer nada por ellos. Su cabeza lo lleva donde termina su destino. Cuando Shangó lanza su palabra no hay quien la detenga. La naturaleza es tan extensa que no hay quien sepa su secreto. Estos son algunos esboces del signo o Funche. Este esbo es para la salud. Se muere un coral un azabache y yefá del signo. Se agrega agua del río y se toma. También puede tomar y yefá neblina de rocío y jugo de cepa de plátano. Se agrega bicarbonato de sodio y se toma todas las mañanas. Y esto fue la descripción del Ogdum o Funche. Gracias por visitar nuestro canal Ocha e Ifá. No te olvides de dejar tu like de la Che y suscribirte para así poder seguir disfrutando de nuestros contenidos. Para más información sobre este Ogdum en los demás Ogdum y voces podrás disfrutarlo en nuestra página web www.ochaeifá.com y también puedes visitarnos en nuestra página de Instagram arroba somos Ocha e Ifá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!